¿Te cacharon a vos, Willy, entrando a la radio? Ah, pero mirá que nosotros lo implementamos acá, en la puerta. Al caché acá, en la puerta. Que te va a cachar Tarico. ¿Cómo superás esto? Qué cosa, de mal en peor, realmente. Además, un Viernes Santo, qué ganas de jorobar, francamente. Totalmente. Además, la gente es impactante porque uno ve la gente que trabaja en Viernes Santo, no la gente que viene colectiva, viene todo a trabajar, ¿no? Claro, además, por supuesto, que las patrullas tendrían que estar recorriendo las calles, en los barrios, no haciendo bajar a la gente de los colectivos. Por supuesto. Además, las cosas que se ve, recién el señor que bajó con un bastón de 60 años, una mujer que le quiso abrir el bolso, y la chica dijo, no, no, con usted no, con lo cual sí podía tener cualquier cosa. Ahora, vos fijate que no es la policía de la provincia de Buenos Aires, es, en este caso, la Fuerza Federales con la interna que hay ahí en el centro. Esta es la autor. Esta es la autoridad de Buenos Aires. Esta es la bonaerense. Pensé que era gendarmería. No, no, muchos pensaban, ¿sabes? En algunos canales de televisión pensaban eso. Pensé que era gendarmería. Por uniforme, por uniforme. Ajá. Sí, sí, sí. Exactamente, UTOI es la unidad. Totalmente. Mirá, mirá. Los que fueron a hojas de los choferes. Depende de... Nadie va a gritar, Alberto y Axel Basura, ¿ustedes son la dictadura? Sí, sí, sí. ¿Eh? ¡Ja, ja! No, no, no. Mirá cómo terminan, ¿eh? No, no, no. Mirá cómo terminan esto. No, no, no. Que no lo disfrute, Quique. No, pero viste. Este no era profe de Derecho de la UBA. No, no, no. Ah, tenés razón. No, no, totalmente. La gente lo que pide es seguridad. Por supuesto, por supuesto. No que se esté perturbando a los trabajadores. Recién uno de los colectiveros, supuestamente esta medida está para ellos, uno de los colectiveros llorando, dijo, vayan a los barrios. Claro, exacto. El tema no está sobre la ruta. Oye, mirá cómo cambiaron, sacaron el camión de verdura en el cual los habían llevado a los de la UTOI y a él le pusieron un micro, por lo menos con asiento, lo habían llevado a un camión de verdura. Yo creo que después de ya dos horas el gato debe haber, el gato silvestre debe haber formulado una opinión, ¿no? Una opinión de este descalabro que están haciendo. Por supuesto, Gustavo, por supuesto. Exactamente. En un día soleado. Sí, muy soleado. La UTOI ha decidido darle seguridad a los trabajadores. ¿En serio? Esto es muy bueno para ellos. Evitan ser asaltados. Los colectivos ahora están más seguros que nunca. Pero ahí nada más, digamos, ahí no va ningún ladrón, no encontraron ningún ladrón todavía. Por eso, los chorros que pasan por ahí evitaron la zona. Desviaron el derrotero. Claro, es una medida de seguridad para los chorros. Hay en el GPS. Claro, GPS. Por acá no pasen, ¿sí? Es que tenemos que cuidar futuros votos. Ah. Claro, claro. No, es muy bueno, es muy bueno. No, es muy bueno. ¿Por qué no van a cachear al patria? No. Yo haría ahí un cacheo. Claro, claro. ¿No? O una reunión de gabinete. O una reunión de gabinete. Pongan ahí un cacheo. Camión de culata. Claro, camión de culata. Directamente. Es muy bueno. En el Congreso otro. Es muy bueno. Cuando están todos juntos, camión de culata, vamos. A todo esto, ¿el presidente sabe lo que está pasando? ¿Usted sabe, presidente? A ver, presidente, ¿usted sabe? ¿Qué pasa? No. No. Está dormido, aparte. Está con el río del mar de fondo, porque está en Chapadmalal. Las olas y el viento. No. Y el ciclista de la Ruta 11. Y también todo eso. Qué barbaridad. El río del mar. No se pasaron. ¿Usted presidente se opuso al pedido de documentos en los trenes? Tiene que decir algo de eso. Claro, claro. No se le va a ocurrir salir en bicicleta expresa ahí en la Ruta 11. Está brava la cosa. No, metieron preso, ¿no? Metieron preso un ciclista. Sí, sí. ¿Usted qué es lo que está haciendo? En un momento tan difícil. ¿Qué es lo que hace? Camina en la playa. No junte caracoles que trae mala suerte. Claro, claro. Ya le digo. Caracoles y ostras. Ni otra. Y ostras. Vuelva en sí. Está disfrutando un gran momento el presidente. Sí, sí, sí. Es tu mejor momento. ¿Desde dónde nos habla? Es que Biden quiere que se quede, dice. Sí, sí, sí. Yo estoy en mi mejor momento. ¿Ah, sí? No quiere imaginar el peor, ¿no? ¿Cómo fue que Biden le dijo que quiere que usted se quede? ¿En qué momento? Me dijo, estamos peleando contra una guerra. Y una pandemia brutal. Claro, claro. Tal vez estaba dormido Biden. ¿Se durmió? Claro, claro. ¿Usted interpretó eso? Te invito a soñar conmigo, me dijo. Ah. Te invito a soñar conmigo. Cuatro años más a seguir soñando. Qué lindo. Cuatro años más de pesadilla. ¿Un buen conchoncani? ¿Cómo? Tres años, ¿no? Pero no se duerma. De pesadilla. Se duerme. De pesadilla. De pesadilla. Mami. Yo la única pesadilla que tengo es que... Que gane la derecha. ...vuelvan los que nos endeudaron. Claro, claro. Claro, porque usted no. Esa es mi única pesadilla. Esa es mi única pesadilla. Claro, mami. Claro, me dijo lo que dijo las empresas de colectivos, presidente. Que con lo que reciben de subsidio no pagan ni el gasoil. Claro, claro. Otra que la Cámara de Seguridad. No nos alcanza ni para el gasoil, dijeron. Pero entonces, ¿qué hacemos? Claro, eso. No, pero lo planteo en serio. Eso. Porque entonces deberíamos llevar un boleto a 350 pesos. Claro, claro. Y el que no lo pueda pagar reciba la plata en la suba. Bueno, por eso. La plata en la suba, no a las empresas. Pero ve, Willy, ¿cómo nos entendemos nosotros? ¿Cómo empezamos a plantear soluciones? Después de cuatro años, ya se casó a Willy. Hace 15 años que estamos con ese tema. Entonces, la solución, Willy, ¿cuál es? Que la plata a la suba de la gente, no a las empresas. Claro, claro. Tarifa libre. Willy Cobán va a ser mi futuro ministro de transporte. ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué fe se tiene? ¿En serio, mami? No, había otro. A mí me dijo que había otro Willy en el Ministerio de Transporte. Estuvo alguna. Ya bastante rápido. Alguna que otra dificultad. Totalmente. Era bastante rápido. Particularmente con los colectiveros. Pero esa sería una solución. No. Así acabaríamos con el curro. Claro, claro. De los subsidios. Sí, sí. Cada uno tiene que pagar lo que vale el pasado. Muy bien. Lo mismo para el subte. Muy bien. Porque yo leo alegremente que muchos dicen que no hay una cantidad de dinero. Claro, claro, claro. Están pagando un poco. ¿Y por qué no lo hace? Porque ya como... Eso. ¿Por qué no lo hace? Eso. ¿Por qué no lo hace? Caray. Deje de pegar. Deje de pegar sobre la mesa. Alguien lo tiene que hacer. Claro, claro. Segundo tiempo, digamos. ¿Cuándo lo va a hacer? Porque ya estamos. Por favor. Queda nada. Lo que pasa es que el primer mandato fue atravesado por la pandemia. Otra vez. Por la guerra. Pero si usted se autovacunó y vacunó a otra gente. Ahora en esta nueva etapa lo vamos a hacer. En serio. Pero hágalo ahora, ahora, ahora. No tengas dudas de que lo vamos a hacer. Pero y ahora, ahora. Vamos a parar con este empobrecimiento que está generando Alberto Fernández. Epa. ¿Quién es? Usted. ¿Qué habla? Como en tercera persona. Como en Riquelme. Está desdoblado. Es muy bueno. ¿Alberto está feliz? Riquelmista. ¿Sí? No, no, no. Voy a comer un asado con mis amigos. Claro, claro. Roberto Rafael. Todo de argentinos. Totalmente. Totalmente. Bueno, los une el odio por Macri. Claro. Claro. Sin duda, sin duda. Así es. Totalmente. Boca no tiene tampoco que caer. Mirá, mirá. Oh, en las manos. Qué bárbaro. Bueno, les confirmo. Ya llegó un colectivo para la policía. Ahora ya hay un colectivo. Vieron que habíamos hablado del camión de verdura que tenían, ¿sabes? Sí. Qué opinará Macri y todo esto. Estoy viendo de afuera que por mucho menos a él lo criticaba, ¿no? Claro, claro. A ver. Está. Y bueno, es lo que votó la gente, ¿no? Claro. Y sobre todo gente que pensaba bien, ¿no? Bueno, no vayamos a la misma crítica. Claro, claro. Es decir, siempre, bueno, los peronistas siempre tienen a los pobres, ¿no? Esto fue apoyado por gente muy culta, ¿no? Sí, claro, claro. Gente que, bueno, por eso. Que habrá pasado, ¿no? Que la gente tan culta eligió así. Claro, claro. Ahora, ¿qué habrá pasado? Comerla. ¿Qué habrá pasado? Ah, mami, mami. Qué vengativo. Sí, sí. No, para nada. Nosotros teníamos un buen operativo de seguridad, pero para garantizar... Fijate vos, ¿para qué estaba la seguridad? Sí. ¿Garantizar la seguridad de Obama? Claro. O sea, de los líderes cuando vinieron al G7. Claro. Fíjense qué país era ese y qué país que tenemos ahora. Bueno, claro. Y usted avisó. Usted dice que usted avisó. No, pero yo no hice nada. Claro. El mercado, en las PASO 2019, dijo, vuelven los orcos. El mercado se dio cuenta. Yo salí el lunes y le dije, bueno, muchachos, el mercado está diciendo esto. Me dijeron, no hizo autocrítica. O la típica. Todos los periodistas decían, no hizo autocrítica. Bueno. Sí, no la hizo. ¿Eh? ¿Ya ven? No la hizo. Pidan la autocrítica a Alberto Fernández. Claro. Pidan la autocrítica. Bueno. Ya. 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 Ya está, ¿no? Usted tiene la FIFA por delante. Sí. Voy a FIFA. No. Está loco. ¿Cómo va a decir eso? No va a decir eso. Está loco. Ahora tengo más tiempo. Mirá. Con la hechicera por todo el mundo. No, y ahora se cebaron. Porque ahora, como ven que estamos todos atendiendo el tema. Totalmente. Ya están los choferes. Los choferes ya están protestando contra los ancheos. Y Cristian Ritondo está desfilando por todos lados, ¿no? Por todos los canales. A ver si lo podemos tener. A ver si lo podemos tener un poco, ¿no? No, no. Esperemos que estos muchachos no. Sí. Después la matanza cambien el voto. Claro, claro. Esperemos. ¿Ya sabés qué haría ahí en... ¿Qué haría? Sí. A todos estos muchachos. Sí. Una vez cuando lo bajan le preguntaría a quién votó. Claro, claro. Está bien. Está bien. Está bien. No, no hay que hacer lo mismo. No, no hay que hacer lo mismo. Así que no. Absolutamente. Alguien tiene que reaccionar. Sí, bueno, bueno, bueno. Usted tiene que hacer cosas, ¿no? No. Bueno. Los colectivos están indignados, ¿eh? Absolutamente. Están todos, obviamente, protestando. Totalmente, porque además ven la inseguridad. Porque además al mismo tiempo les demoran los recorridos. Totalmente. La gente llega a la casa una hora más tarde. Sí, sí. Todo. Mira, ya el colectivo llega vacío. Al divino botón. Sí. Ya llega vacío el colectivo. Quiere decir que nadie sube directamente. No, claro, 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 claro. Sí, sí, sí. Willy, vos que tenés memoria. Sí. ¿Recordás post-dictaduras imágenes así? No. Sobre todo del 90 para acá. No, definitivamente no, no. Por supuesto, no, no. Y mucho menos a la gente que viaja en colectivo, que es obviamente la gente que más necesita trabajar y más necesita llegar a la casa temprano. No tiene ningún sentido. Por supuesto. ¿Por qué van a bajar a la gente que está dentro del colectivo? Obviamente. En todo caso tienen que estar recorriendo el territorio, viendo las paradas. Podrían estar en las paradas, que es donde la gente sube sin molestar. Como si los delincuentes escaparan en colectivo. Pero totalmente, sí, sí, sí. A la gente le prometieron los botones pánico en las paradas que no funcionan. Y ahora le generan pánico en vez de abrir botón. No, no, totalmente. Además, estoy viendo ahí una gente grande que hacen bajar, gente de 60 años, de 2 años, realmente, que vos lo veis que son trabajadores. Una cosa tan humillante, tan humillante. Esto es increíble. Qué vergüenza, eh. Ahí está el Estado presente, ineficiente. Ineficiente. Absolutamente ineficiente. El Estado presente. ¿Quién pasó? Mientras tanto, Miguel. Mientras tanto, dale, dale. Mientras tanto. Fernando Espinosa, dale, dale. Fernando Espinosa tuiteando. En este Viernes Santo, visitamos el comedor del Centro de Jubilados Nueva Esperanza. Sí, Nueva Esperanza. Allí conversamos y compartimos el almuerzo con las niñas, niños y personas mayores que estaban presentes. Y está la foto donde se ve a Espinosa abrazado. Ah, está bien, está vivo. Está vivo. Está vivo. Que nadie sabía dónde estaba. Claro. Y tuiteo eso, Narnia. Alejado de la realidad. Bueno, pero es lo que dice Quique también, ¿no? Después la gente va y vota a este tipo de liderazgos. Ojo que es casi ciolista lo que dice. Nos mueve la fe y la esperanza. Y, sobre todo, la responsabilidad que sentimos en nuestro corazón para que nuestros vecinos vivan mejor. Además, cuatro horas de operativo, no encontraron un sospechoso de nada. Pero, naturalmente, ahí lo único que van a encontrar es gente de trabajo. Totalmente. Además, te puedo decir, imagínate, los delincuentes están diciendo, che, por acá no pasemos. Ni siquiera caminando. Están esperando que se haga de noche. Sí, claro. Y hasta esta hora, naturalmente. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, Carlos. Ay, ay, ay. Está matando Carlos. Viste cómo está Carlos, ¿no? Está por todos los canales. Viste la foto ahí en bicicleta, ¿no? Sí, claro. Y sí, lo agarraron. Es impresionante. Venerdi Santo. Sí, sí. Cuidado con la ruta 11, Carlos. Sí, no pases por ahí. Abraba la ruta 11. Siempre tranquilo. Para andar en bicicleta. Sí, sí, cuidado. Tremendo, ¿no? Tremendo. Los operativos que hay. Tremendo. El nudo crece. Operativo y operaciones. Totalmente. ¿Cómo crece el nudo, mamita? Bueno, hablando de nudo, estaba Jesús en la cruz. Sí. Y le dice al buen ladrón, acercate. El buen ladrón así lo hizo. Hace lo mismo con el malo y el ladrón no. Entonces Jesús le repite, acercate. Y el ladrón no. Dale, acercate. No. Bueno, más hijo de este. No salís en la estampita. ¡Ya! Ciudad de Buenos Aires, Argentina. Rivadavia AM630. Todo lo que pasa, todo el día. Descorchá nuevas formas de sentirte bien. Porque el mejor vino es el que te gusta a vos. Cuesta del madero. Disfruta el momento que te mereces. Beber con moderación. Revida subenta a menores de 18 años. En que se parecen los frutos del bosque recién cosechados a un colchón Gani. En que el placer se disfruta con los ojos cerrados. Colchones Gani. Irresistiblemente cómodos. Renová en Fravega el lugar favorito de tu casa. Muebles, colchones y electro. Con hasta 40% de descuento. Y hasta 6 cuotas sin interés. Fravega. Cerca tuyo. Siempre. Consultar términos y condiciones en www.fravega.com.br Barra términos y en del medio condiciones. Panorámico. Gastronómico. Histórico. Histórico. Histópico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. En todo momento, en todo lugar, me gustan las oleas recital. Endulzan la vida, van por donde vas, ahora las oleas se llaman recital. DJ de Galletitas Coquies. Multiled, líder en productos LED. Pantallas, letreros electrónicos, iluminación LED para hogares, industrias y comercios. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Aroma intenso al abrir. Continúa con presencia fuerte en lavarropas. Conserva su intensidad en el tender. Y finalmente, el perfume se aprecia apenas abrimos el placar. Llegó el nuevo Comfort Concentrado. El único suavizante con aceite de argán y 10 veces más perfume. Ponele más perfume a tu ropa y más perfume a tu vida. Todos los sábados, de 11 a 13, Modo Plájer, con la conducción de Débora Plájer. Actualidad, análisis y toda la información de los temas que marcaron la semana. Rivadavia 630, todo lo que pasa, todo el día. Cementos Avellaneda. Cementos, cales, adhesivos y pastinas. Productos de la más alta calidad. El mejor servicio técnico. Siempre cerca tuyo. Cementos Avellaneda. Construyendo futuro. ¿Sabías que Pisos Alemanes tiene el primer simulador de ambientes para pisos de Argentina? Entra a www.pisosalemanes.com. Clickea en el simulador, saca una foto del ambiente y probá todos los pisos disponibles. Pisos vinílicos, flotantes por Chelanatos y Prefinished. Pisos Alemanes. Encontranos en Instagram y en nuestras 12 sucursales. Envíos a todo el país. Cuando tu obra social o prepaga no cubren todo, un seguro de salud es el complemento ideal. TT está muy bien asegurada en RUSS. Busca RUSS Móvil en la tienda de tu smartphone. 0360, Superintendencia de Seguro de la Nación. La Nación presenta Experiencia Living Distrito Cartier. La muestra de diseño y decoración que te invita a descubrir las nuevas tendencias en un lugar único. Con más de 40 espacios para recorrer. Paseo de compras, gastronomía y shows en vivo. Te esperamos hasta el 30 de abril en Distrito Cartier, Retiro. Adquirí tu tienda.